Los turistas han vuelto a Barcelona a niveles de antes de la pandemia y con ellos los ladrones. De nuevo las cámaras de seguridad los han grabado cometiendo un robo. Y denuncian una falta de efectivos en la Guardia Urbana. Tenemos más carga de trabajo, menos agentes, tenemos que hacer más.